¿Qué videoanálisis podés hacer de lo que fue este triunfo? No, la verdad, muy contento por el resultado. Más allá de los goles, no merecíamos el triunfo. Veníamos con una espina la última vez que jugamos contra ellos de la Copa. Pensábamos que la teníamos ganada y bueno, por un descuido se nos fue. Así que, contento con este triunfo. Esperemos seguir así y no trastabillar. Y para aquellos que no estuvieron en el partido, contales un poco cómo fueron tus goles. Bueno, fue el primero, defino un costado. Y el segundo, un cambio de frente de David Eslaive. Pelotazo hermoso. Mano a mano con el arquero, la paro de pecho y pudo definir justo por arriba del arquero. Y si bien en el torneo Criba volvió a ganar, se aleja un poco más en la punta. Lo cierto es que ustedes van encontrando una regularidad. ¿Eso los anima a ilusionarse un poco o prefieren estar calmos e ir paso a paso? No, la ilusión uno siempre la tiene. Hay que ser conscientes de que ellos si no fueron muchos, ganaron muchos partidos. Nosotros les aprovechamos muchas oportunidades. Pero obvio, uno aspira a salir campeón. Y si no se nos dan, ganar el partido de otros partidos.